Amigos emprendedores, muy buenos días, tengan todas y cada uno de ustedes. Hoy este día me encontré la sorpresa de que muy temprano me llamaron a mi domicilio, dado que los videos que he estado subiendo a mucha gente les ha estado interesando. Entonces me llamaron para decirme que en este lugar habían traído un aparato muy bueno, un aparato detector de metales, este aparato se maneja vía satelital, y al parecer encontraron en este sitio dos puntos en donde supuestamente hay algún tesoro enterrado. Bueno, les pedí permiso a los señores para grabar el proceso de excavación, ya tienen su máquina, yo créanmelo no estaba enterado, nada más que afortunadamente me hablaron para pedirme permiso, permiso que les concedí. Y en este momento llegó la máquina, yo también al mismo tiempo les pedí autorización para grabar este video, y es por eso que se los estamos llevando hasta sus hogares. Ya llegó la máquina, van a empezar a escarbar para ver qué se encuentra. Voy a tratar de llevarles al máximo esta situación, esta excavación, que es algo realmente novedoso para mí, es algo nuevo, pero me pareció muy interesante llevarles este video hasta sus hogares, esperamos tener suerte, y los mantendré informados de este proceso de excavación. Están poniéndose de acuerdo en este momento, el señor que aparentemente trae un celular, más bien es el control de una computadora, o del sistema que ellos utilizan para detectar metal, traen una veladora, van a rociar agua bendita, porque todo parece indicar que el lugar es muy atractivo para ellos. Y pues los mantendré informados amigos, ya que una vez que inicie la excavación, ya se están poniendo de acuerdo con el conductor, de la manita de chango con la retroexcavadora. Tienen una vela encendida, una vela bendita, la pusieron allá en la cerca. Y en estos momentos se están poniendo de acuerdo para empezar a escarbar. Como ven, ahí está la vela. Y al parecer es este el punto. Al parecer este es el punto que se va a escarbar. Pues bien amigos, ya una vez que se pusieron de acuerdo los señores, la máquina va a iniciar su trabajo de excavación, crucen los dedos, ojalá y encontremos algo interesante. Como les digo, esto es nuevo para mí. Como les digo, esto es totalmente de nuevo para mí. No estaba nada planeado. Y esto es una cosa real. Es una cosa real, una cosa que sucedió ahorita por la mañana. Me hablaron para decirme de este movimiento. Les pedí autorización para grabar este video. Como verán ahí está la vela encendida para evitar cuestiones paranormales. Están arrojando agua bendita al lugar. Son prácticas que ellos utilizan por lo visto para retirar la mala vibra, las cuestiones negativas. Están arrojando agua bendita al lugar. Gracias. 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 Más al pie del árbol, más para acá. Más para acá. Vamos, usted me diga. Más para dónde? Pero para allá no se puede ya, hacia el árbol. Sí, sí, está bien, pero eso me pregunta. No, sí, estoy. ¿Hacado al árbol? Sí. Allá está el otro amigo checando con su computadora. Porque al parecer hay dos puntos. Al parecer hay dos puntos que les marcan. Uno de ellos ya se está escarbando, que es este. Y el otro, quiero pensar que está allá donde están ellos. No deja de ser mucho, muy interesante. Esto que para mí es novedoso. Dice que a cuatro metros. Aquí no hay relleno. Aquí en este lugar no hay relleno. Aquí no hay relleno. Por eso no deja de ser bien interesante. El relleno está allá, por aquel lado. Aquí no hay relleno. Este es el mismo sueldo. Bien, amigos. Aquí está la computadora en la que estos señores han estado trabajando. Y aquí nos va a dar una explicación, Sergio, de cómo... ...cómo es que se hace este trabajo. Y pues ahí como se mira la tecnología, los aparatos muy avanzados. Ahí se mira los puntos donde están este... ...de azul. Justamente está el metal abajo. Esperemos que sí salga. Pues bien, amigos, se supone que esas son las dos marcas que les está dando aquí el equipo que ellos traen. Y ya estamos excavando en uno de esos puntos. Vamos a continuar viendo el proceso de excavación, amigos. Muchas gracias, compañeros, por su información. Y vamos a seguir viendo... Vamos a seguir viendo el proceso de excavación. Ya van aproximadamente a algunos dos metros de profundidad. Ya va... Ya va más o menos hondo. Yo le calculo unos dos metros. Según los marcadores... Según el aparato, dice que se va... ...a cuatro metros. Han estado sacando unas inmensas piedras, mucho, muy grandes. Aquí hay dos de ellas. Y otra que está... ...en lo profundo del hoyo. Y la máquina sigue descargando. Prácticamente ya... ...mete todo lo que es... ...todo lo que es su brazo. ... Y... Gracias. Hay marca. Me permita la profundidad ahorita. Profundidad. Más o menos aquí. No puedo hacer para allá porque... No me caigo. Pero aquí, más o menos cuántos metros puede haber aquí que voy a ir diciendo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Ocho. Nueve. Nueve. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Vamos de nueces. De aquí. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Se vende ocho, no se mueve. Ya para acá. Ocho. 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 Ahora. Si hay algo. No se deja mover las vueltas porque... Es que está muy... Está muy pando. Está muy pando. No está hecho la escuadra, pero está más no trabaja. Pero si ve aquí. Aquí me marca. Está la piedra. Para acá no. Aquí sí. Está la piedra. Para acá. Tampoco. Aquí está la piedra. Oye, Tilico. Y si le marcas de aquel lado. De aquel lado. A ver. Pues bien, amigos. Miren. Ahorita. Estamos en un receso. Y el amigo Tilico. Al parecer conoce algo de radiestesia. Entonces nos está señalando. Tampoco hizo unas... Unas... ¿Cómo le llaman? A esas varetas. ¿Cómo le llaman a esas? Varillas. Unas varillas. Improvisó unas varillas de radiestesia. Y está tratando, pues, de ver si efectivamente hay algo. Porque ya la profundidad es considerable. ¿Qué serán, Castañeda? ¿Unos tres o cuatro metros? Son como tres metros. La parte más profunda. Sí, era como unos tres metros. Y el amigo Tilico está utilizando la radiestesia. Es una ciencia que poca gente conoce. Pero que yo en lo personal sí creo. Y él está ahorita... Improvisó unas varillas por ahí con un alambre. Y está tratando de detectar... El lugar donde posiblemente exista algo. ¿Sigue marcando para acá? Allá, aquí no es. Ajá. La profundidad. Y, pues, todavía no sale nada. Pero van a intentar ahorita, nuevamente, con el aparato. A ver si sigue marcando. Los amigos, hermanos, van a bajar con el aparato. para echarlo ahí abajo a ver si les marca algo tiene valor eh, que tiene miedo la mierda no no porque, miedo agarro y por esa vez quita que baje a piso y suba la mano para que no le mate el pierna y quiere baje a piso hermano que baje a piso para que no marque el pierna ahí esta bien ahorita yo le digo debajo? si que pises a la tierra para que saque el metal para que suba la mano para arriba para que suba la mano y no te engañe ahora subo para que no juegue de esto agua se manda a subirla va que para allá un poquito ahí esta ahí esta ahí esta ahí esta tomándole piche diga a alguna pieza que se derruba ah si no si no si no nada mas si hermano sin picarle nada porque se derrumba esta muy flojo esta muy flojo no le derrumbes hermano si no le quites pierna porque si bien se derrumba hay que llorar mas chile ah? si 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 eso es no eso no el 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 este es muy reconocido si cuando agarra algo se ve rin 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 aca que le pausa chingido chingon agua esta para que lado ahí primero compa cuando diga aca seguile para adentro para allá rama ah? si yo pienso que si la mancha amarilla esa que va ahi seguile para adentro échale ahora vamos a ver aca no saló nada no le van a salir aca para este lado Acá para este rumbo. Para allá nada. Para acá no jala nada. No. Están cojados para acá. Así para acá para enfrente no nada. Aquí no hay nada. Aquí no hay nada para este lado. Fuera tierra. Pues bien amigos emprendedores. Una vez que checaron la superficie del escarbado. Decidieron escarbar hacia uno de los lados donde se ve la parte blanca. Porque al parecer ahí algo les marcaba. Y van a seguir escarbando en esa parte. Aquí continuamos amigos. Amigos emprendedores. Ya cada vez estamos haciendo más ancho el pozo. Sigue la máquina trabajando. Y allá están los especialistas. Con el aparato. Van a intentar volverlo a introducir. Ahí dentro. Para ver. Si todavía les marca. Algún objetivo. Por lo pronto el maquinista sigue funcionando. Sigue trabajando. Extrayendo material. Del suelo. Ya son varios metros de circunferencia. De excavación. Lo que se les hace extraño a ellos es que. Ahí como verán cambia el tono de la. De la tierra. Ellos quieren pensar y suponen. Que es por el efecto de los gases. Del metal. Esperemos que así sea. Por lo pronto están preparando el equipo. Para introducirse nuevamente al hoyo. Para ver. Si pueden detectar el objetivo. O desertan ya. La excavación. Aquí estamos al pie. Amigos emprendedores. Esperamos. Tener fuerte. Ya la excavación. Ya se ha prolongado. Por. Por varias horas. Pero aquí estamos todavía. Llevándoles estas. Imágenes. De. De este. De esta excavación. Con la idea. Según de encontrar. Un tesoro en este lugar. Ya están preparando el equipo. Ya están listos. Para introducirse al. Al hoyo. Para ver. Si localizan el objetivo. Esta historia continuará.